Con esta canción nos vamos Vente, ven Vente caminando Porque así aprenden los niños Jugando y viviéndose Amigos Jugar es cosa seria Jugar es trabajar Jugando yo aprendo Fantasía y realidad Brincada, 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 brincada Chau, 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 chau Jugar es importante, es como respirar Jugando yo descubro el mundo y me habita Jugando imagino lo que puede suceder Que vuelvo a tu perebre Puedo ser Puedo ser Puedo ser Puedo ser O pueden ser Venga Puedo ser Jugar me hace socio de niños de mierda Jugando yo respeto cualquier diversidad Yo aprendo mucho como la libertad, lo bueno Cualquier imposibilidad, jugar es importante Eso es lo principal, jugando yo te quiero Mil historias contar, historias contar Historias contar, historias contar Gracias, tenga bonita tarde Un aplauso bien fuerte a mi amigo que se animó Un aplauso para ti amigo Un aplauso para él pero también un aplauso y una felicidad Para todos ustedes que están aquí hoy Haciendo Cultura Desarrollada Queremos agradecer a las personas que gestionaron Que nosotros estuviéramos aquí Que hayamos decidido estar aquí A Ruzicali